Música Grupo Metrópolis, informa Caro a quitarle los que realmente les servían a pesar de todo con todo y el mal estado de las unidades o del servicio que finalmente siempre han sido gestionados les daba un servicio de 45 minutos por uno de dos horas que brinda la ecobía eso es ya de entrada una obra fallida, algo que no fue pensado debidamente algo que estuvo planeado y que a todas luces es simplemente un negocio del gobernador con sus cuartes para poder seguir sangrando a la gente que ven aquí Bueno, en el asunto de mina, claro, ustedes pueden observar que es el gobernador su papá, su hermano y Francisco Cienfuegos, el candidato del otro partido de aquí en Guadalupe quienes están involucrados en el despojo de que se queja la ciudadana en este caso en su momento ellos fueron a denunciar esto al Congreso del Estado siendo Cienfuegos presidente y desde que no siquiera admitieron a discusión este tema para comisiones así que desde ahí, desde esa fecha y hasta el momento estamos observando como los amigos del gobernador que son hijos de ti, de pintito, son personas que también les gusta abusar de la gente que son hijos de ti, de pintito, son personas que también les gusta